Hoy estamos en la Ciudadela Real del Caribe, conocida comúnmente y popularmente como Los Bloques. Hoy traemos la oferta, no solamente de la Alcaldía Municipal de Malambo, de toda la oferta institucional, sino con el acompañamiento del Departamento de Prosperidad Social, el ICBF, Cámara de Comercio, la Unidad Nacional de Víctimas, el Hospital Centro Santa María Magdalena y toda la oferta institucional de la Alcaldía Municipal. Con el acompañamiento del Director de Prosperidad Social Regional Atlántico, hemos ofertado todos los servicios que tienen ellos para que ellos no tengan necesidad de ir a las instituciones, sino desde aquí destrabar los procesos, los cuales muchas personas han tenido en los procesos de beneficio social. Desde hoy, en el municipio de Malambo, en Los Bloques, llamado popularmente, estamos ofertando todos estos servicios que brinda la institucionalidad. Hoy, desde acá, brindamos el servicio del CINBEN. Además de eso, el desarrollo económico, todo el área social de juventud, adulto mayor, la ESE Centro de Salud a través de las ofertas del CIC, todo el servicio integral de salud, el Departamento de Prosperidad Social, todas las ofertas que tiene el Departamento de Prosperidad Social, como es renta joven, adulto mayor, renta ciudadana, para que ellos, de manera inmediata, puedan destrabar los procesos que muchas personas no han salido beneficiadas. Quiero que, como estaremos llevando todos estos servicios, estaremos llevando todos estos servicios relacionados a cada rincón del municipio de Malambo. Como lo dice en su plan de desarrollo, nuestra alcaldesa Jenny Jorosco, hay que llegar a cada rincón del municipio de Malambo. Hoy estamos en Ciudadela Real del Caribe. Dentro de 15 días estaremos en el corregimiento de Caracolí, también llevando todas estas ofertas, con el acompañamiento de la Gobernación del Atlántico a través de la Oficina de Migración Colombia. ¡Gracias!